Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remo Con una lluvia de sol y aroma se va la tarde novia del tiempo A mis leñitas ese vino agreste de tus racimos la carimiel Todo el paisaje me huele a verte crece en mis venas y arde en tu piel Cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua Llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal Un cielo rosa flecha las tunas su cruce en vuelo tiende el viguar Y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal Pasa entre juntos la enorme boa mordiendo el verde arrullo del viento Y un cisne oscuro lenta canoa se va la tarde novia del tiempo Cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua Llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal Cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua Llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal Llévame contigo donde nace el gran 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 Gracias.